TV USAC presenta Noticias Como parte del acto conmemorativo del 195 aniversario de la independencia de Centroamérica que realiza la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, se realizó la presentación y entrega del tomo número 90 de la revista Anales, que publica esa institución. Pues básicamente hoy vamos a mostrar cuánto han avanzado los estudios desde los últimos 30 años hasta la actualidad en la comprensión de la independencia, ya no como un hecho, como una efeméride, sino realmente como un proceso para entender gran parte de una de las etapas más complejas y también más ricas que vivió Centroamérica en la definición de sus estados nacionales y de su modernidad política. Miren, nosotros nos relacionamos con todas las instituciones culturales y fundamentalmente, naturalmente, con la Universidad de San Carlos, que es la universidad más antigua del país. Los fundadores de la Academia de la Historia, todos, eran graduados de la Universidad de San San Carlos. Estamos orgullosos de que nuestra revista es la revista más antigua de la historia del país. Se fundó en 1925 cuando se fundó la Academia y se empezó a editar el boletín, se llamaba en esa época, de la Sociedad de Geografía e Historia. Y cuando se convirtió la sociedad en Academia, se convirtió en Los Anales. Y a esta altura es la revista más antigua que en Guatemala existe. Y creo yo que es una fuente fundamental para el estudio de la historia y de la geografía de Guatemala. El país de la Ciudad de San Carlos El país de la Ciudad de Granada El país de la Ciudad de la Ciudad de San Carlos Gracias.